siempre bien cruceando hola qué tal mi gente de ley divertida de andro y gracias pero que estén bien en esta oportunidad vamos a hablar de una aplicación muy interesante que lo acabo de encontrar la semana pasada en foros rusos en la cual a través de esta aplicación vamos a bloquear acceso a internet a cualquier aplicación que tengamos instalado en nuestro dispositivo sea por wifi o sea por una conexión de red móvil déjeme decirle que esta aplicación el punto favor es que no es necesario tener roteado a nuestro móvil para hacer el uso de dicha aplicación pero el punto negativo es que por el momento ya que acaba de salir solamente está compatible para las versiones de android 5.0 y más arriba esperamos que más adelante se actualice la aplicación para androides inferiores a 5.0 como pueden saber aquí yo lo tengo activado lo podemos pinchar como habilitar y deshabilitar no por el momento está deshabilitado solamente pinchamos aquí para poder habilitar si queremos deshabilitar esta función no podemos hacer clic aquí y de esta manera ya vamos a desactivar la conexión de vpn por net guard esta aplicación el punto favor es que está completamente el idioma español la cual va a ser muy entendible para su uso aquí lo podemos bloquear por wifi por defecto si pinchamos aquí la palomita automáticamente entonces todas nuestras aplicaciones van a estar bloqueadas si vamos a entrar a una conexión mediante wifi de esta manera también nosotros podemos conectar y bloquear las aplicaciones por red móvil como pueden observar red móvil vamos a deshabilitar por el momento y más abajo tendríamos bloquear room y por defecto más abajo tendríamos administración de aplicación del sistema eso quiere decir que nosotros podemos bloquear a dichas aplicaciones que no vienen ya instalado por defecto en nuestro dispositivo tenemos más abajo tenemos otras opciones exportar configuración importar configuración si por x motivo nosotros borramos la aplicación entonces pero nuestros ajustes ya lo hemos exportado entonces de esta manera ya teníamos tendríamos guardados todos nuestros ajustes que hemos hecho en dicha aplicación más abajo tenemos dos tipos de temas tanto oscuro como podemos observar aquí oscuro y en blanco pero a mí me gusta más el oscuro si vamos más abajo aquí tenemos la opción de abrir configuración mediante vpn de and más abajo tenemos soporte y acerca de dicha aplicación entonces vamos a ver cómo trabaja esta aplicación si en sí trabaja o no trabaja entonces pero antes de ello como pueden ser aquí yo tengo una conexión a wifi puede entrar aquí a google chrome para poder así observar que tenemos internet ahí está tengo internet de que es una página ucraniana por ejemplo voy a entrar aquí a otra página conversar entonces tengo internet estoy usando mi red wifi entonces vamos a bloquear acceso a wifi a la aplicación de google chrome pinchamos aquí como pueden saber aquí tenemos dos opciones permitir cuando el dispositivo esté en uso o bloquear cuando esté en rooming entonces si pinchamos aquí la aplicación para que el dispositivo esté en uso eso quiere decir si la aplicación no está abierta va a tener acceso a internet mediante wifi o mediante una red móvil pero si está en modo de reposo es en otras palabras en segundo plano automáticamente entonces se va a bloquear acceso a internet lo que vamos a hacer entonces vamos a bloquear para que no tenga acceso a wifi y le vamos a dar iniciar aplicación vamos a abrir otra página para que ustedes puedan observar vamos a entrar por ejemplo aquí google play no se está cargando eso quiere decir entonces la aplicación ha bloqueado el acceso a internet a la aplicación de google chrome solamente por wifi pero si nosotros queremos habilitarlo por una red móvil entonces vamos a tener internet ya que no lo hemos bloqueado por una red móvil solamente por una conexión wifi si queremos deshabilitar entonces para volver a tener acceso a internet solamente entramos a la aplicación desconectamos e iniciamos nuevamente de aplicación ahí está como pueden observar entonces en sí la aplicación está trabajando al 100% pero por el momento como lo repito solamente es compatible para aquellos dispositivos que tienen la versión de 5.0 y más arriba esperamos que más adelante sea compatible con otras versiones de ando para que si todo usuario tenga acceso a esta aplicación que en si es muy grandioso de esta manera podemos bloquear aquellas aplicaciones para que no tengan internet y no estén consumiendo nuestros datos en segundo plano no si le ha gustado este vídeo de en el manito arriba suscríbanse a mi canal comparten este vídeo si ustedes quieren esta aplicación sin publicidad y esta aplicación es de paga dejen su correo debajo de este vídeo para yo poder enviar sin problema alguno como lo repito por el momento está trabajando solamente en un android 5.0 y más arriba pero si le ha gustado este vídeo de la manito arriba y no se olviden compartir este vídeo en todas sus redes sociales y dejen su comentario qué opinan acerca de esta aplicación nueva que acaba de salir recién del horno y es para ustedes entonces sin más que decirle conmigo así todo éxito para todos saludos para toda mi gente de habla hispana y conmigo será hasta la próxima como si tienen uso siempre acá sin las daña y después con la estrecha en Rusia paca 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 chao chao